Y aquí está un libro que ya a esta altura, ¿no es cierto?, todos los chilenos tenemos que haber leído, ¿ah? El negocio de las universidades en Chile. Su autora, María Olivia Monquever. Nuevamente el tema en la agenda, nuevamente hablamos de educación, hablamos de lo que la Cámara de Diputados y esta Comisión ha puesto sobre la mesa. El lucro de las universidades privadas. Señores, con nosotros María Olivia Monquever. Bueno, ¿le causa sorpresa, María Olivia, que las autoridades se sorprendan de lo sorprendido que están la gente de la Comisión de la Cámara de Diputados de que esto ocurra? A ver, las autoridades que se sorprendan han dicho tantas cosas medio absurdas en estos días, ¿ah? Cuando uno oye al ministro Harold Beyer, que parecía como bastante acuerdo en el tema de la educación superior, con esa mirada técnica. Sin embargo, decir de que no vale nada este informe de la Comisión Investigadora de la Cámara, que es poco serio, a mí me parece poco serio el comentario, en verdad. Hay otros que, siendo autoridades de universidades, también han dicho cosas que son medio tragicómicas. Cuando tratan de decir que no lucren, este señor que oficia de presidente del Club Azul, Federico Valdés Lafontaine, que es el rector de la Universidad del Desarrollo, que tienen inmobiliario, que tienen inmobiliarias, que las han tenido por tanto tiempo, que ya hemos hablado de la inmobiliaria de Navillo, que no lucren. ¿Qué cosa más absurda? No sé quiénes quieren tratar de hacer entender, o decir, o engañar finalmente. Creo que esta pelea, además que hay en estos días ahora, como que tratan de empatar. Además, un empate absolutamente falso, porque es cuestión de ver los números, de cuánto les entra a las universidades por millones de dólares por aranceles, a esas industrias de universidades como son las Américas, el Andrés Bello, que es realmente impresionante, la cantidad de plata que recogen año a año, de lo que son los aranceles de los estudiantes, de las familias que se van endeudando, que después aparecen también como los que más crédito con aval del Estado recibieron, y que pongan cara de que aquí no ha pasado nada, y que hasta el presidente de la República, desde el exterior, el señor decía que aquí hay problemas ideológicos. ¿De qué problema ideológico estamos hablando? Aquí estamos hablando de negocios que han hecho durante años sin que hubiera la voluntad política para ponerle atajo. Esto creció bajo los gobiernos de la concertación, María Lidia. Bajo los gobiernos de la concertación, esto se hizo un negocio muy rentable, esto se hizo también, de una u otra forma, una suerte de negocio donde había mucha impunidad, donde se fiscalizaba poco, donde el tema, si bien lo sabían, no se discutían. ¿Por qué hubo esa suerte de complicidad con todo lo que ocurría? Mi interpretación, porque en esto uno puede tener interpretaciones solamente. Pero su interpretación es muy válida, porque después de escribir este libro, usted investigó mucho tiempo. Sí, no te traje el otro porque no lo tenía a mano, el de la privatización de las universidades, una historia de dinero, poder e influencia, que se salió en 2005. O sea, de algún modo uno está desde 2005. Que ya lo hemos mostrado acá en el centro. Y que está todo este tiempo, ¿no es cierto?, entregándole a los lectores. En el mundo universitario se han leído mucho estos libros, ahora último también esto, pero en su momento ni los medios de comunicación, ni los políticos acusaban recibo. Y la verdad es que se decían cosas que siguen siendo totalmente válidas hoy. Ahora bien, ¿por qué? Yo tengo alguna interpretación más o menos en los siguientes términos. El primer punto es que, si bien esto creció y se fue consolidando casi, durante los gobiernos de la concertación hay que reconocer que nació en dictadura. Nació porque yo creo que es parte de un diseño, que es el diseño privatista neoliberal, diríamos hoy, de concebir la sociedad. La mercantilización de la educación es parte de eso. Y se inicia en el año 81 con la denominada Ley General de Universidad. A partir de eso... Pero del 81 al 88, ¿cuántas universidades hay? Son 35 actualmente. La gran mayoría de las privadas fueron creadas, nacieron a finales de la dictadura. Cuando ya se veía que no iba a estar ese régimen, que ya dejaban de estar intervenidas las tradicionales. Recuerda tú que estuvieron intervenidas durante los 17 años de Pinochet las tradicionales. Entonces, ya genera la necesidad aparente de crear estas otras universidades. Solo había tres antes, que eran las tres primeras que nacieron, la Gabriela Mistral, la Universidad Central y la Diego Portal. Y después, hacia el final de esa década de los 80, surgen un montón de otras. Y es muy curioso, porque uno las ve que en los días previos al cambio de mando, a que se fuera Pinochet de la moneda, digamos, y llegara Patricio Elwin. Y de ahí para adelante empieza a... Primero tenían que cumplir con ciertas normas, que era para tener la autonomía, que se llamaba. ¿Y qué es lo que ocurre, creo yo? Que por una parte, dentro de las políticas de esos primeros gobiernos de la concertación, estaban muy preocupados, tenían poco dinero fiscal, y muy preocupados de muchas políticas sociales. Y encontraron, primó la tesis, entre otros, de José Joaquín Brunner, que hubo algunas comisiones, y de que dejaran dar esto de lo privado. Claro, porque la impresión que uno tiene, María Lidia, es que en la dictadura desde el 81 al 88, como usted bien dice, hay tres universidades que funcionan. La Portales, la Central y la General. ¿No es cierto? Y esas tres universidades conviven en ese tiempo, ¿no es cierto?, con las tradicionales que están intervenidas. Pero al final de la dictadura nace la gran cantidad, y después en concertación también. Pero es en la época de la concertación, como lo llaman, donde se engorda el chanchito. Ahí pasó algo, o con la fiscalización, o con la impunidad, o con la complicidad, miren lo que le estoy preguntando, para que hoy día estemos presentes al fenómeno que estamos discutiendo. Déjenme solo un segundo, vamos a hacer un corte directo, María Lidia se queda todo el próximo bloque con nosotros, vamos y volvemos. María Lidia, para consultarle, bueno, engorda la educación privada universitaria superior, engorda la concertación. Entonces la pregunta es, ¿hubo complicidad?, ¿hubo impunidad?, ¿hubo una suerte de pacto? Yo creo que ninguna cosa tan declarada, o sea, la impresión que tengo. Mira, yo pienso que aquí hay muchos factores. Tiene que ver originalmente con lo que te decía, de que había una demanda por educación superior, y bueno, ya que lo hagan los privados. Esa es una mirada, si tú quieres, ingenua, si tú quieres, pero no sé si cómplice, o sea, más bien una mirada un poco tecnocrática y privatista. Segundo, están los amarres dejados por Pinochet y por su gente, y eso se expresa muy bien en la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseancias, todo lo que pasó para que no pudieran cambiar las cosas. Creo que también ocurre con los quórums altos para cambiar alguna ley, más encima la ley constitucional, el sistema binominal, todo ese engranaje que se creó. Por otra parte, el que poco a poco, ah, tampoco hubo, como lo dice ahora el informe de la Cámara de la Comisión, no hubo reglamentación para hacer efectivo esa prohibición del lucro. No hubo. Entonces tampoco hubo la voluntad de generarla, ¿me entiendes? Y seguramente no iban a lograrse los acuerdos necesarios. Y a eso súmale, y que eso fue poco a poco, sumándose gente de agotas a veces, gente quizás no demasiado influyente, pero que se va metiendo al directorio de una universidad, empiezan a encontrar algunos seguramente casi como un tema honorífico, u otros muy rentables, que les pagaran tanto por pertenecer a una junta directiva, y ahí va entrando gente también de la concertación. Pero creo yo que el engordar este, lo que significa la acumulación que se produjo en torno a estas universidades, es totalmente diferente en cantidad y en magnitud. Me explico, las universidades realmente influyentes, las que se consolidaron, si es que podemos hablar de consolidación, dentro de este marco, y las que han ganado más dinero, son universidades, la mayoría de ellas, creo que todas ellas, vinculadas a sectores de derecha. Y hoy día ha habido una tendencia que además se está marcando que se meten grupos económicos de Frenton, fondos de inversión, y que hay alguna en que efectivamente hay presencia, por ejemplo, del Demócrata Cristiano, hay algunos del PPD, pero más bien, o como individuos, o en universidades que tienen muy poca importancia dentro de este sistema, si es que se pudiera llamar sistema. Claro, pero yo no le hablo del negocio de hoy día, o la intención de que un grupo de privados se hagan cargo de la ciudadanía que necesita educación superior y que cada vez quiere tenerla, digamos. Hablo del hecho del lucro, fundamentalmente. Es que tú... El tema del lucro, o sea, a mí no me cabe en la cabeza, o sea, yo estudié en una universidad privada el año 90 y tanto, y yo sabía cómo en esa universidad las platas se triangulaban por la inmobiliaria, que era un estudiante, un ciudadano... El Andrés Bello. El Andrés Bello. Exacto. Yo estudié en el Andrés Bello. Porque es la primera inmobiliaria, por los años te digo, porque la inmobiliaria Andrés Bello es la primera inmobiliaria de la que uno tuvo conocimiento. Ah, es como que le inauguró el asunto. ¿Cómo entonces, si uno sabía como estudiante, no iba a saber la autoridad? Está bien. En circunstancias que había directores de la universidad, puestos muy altos de la universidad, que eran familiares de gente que trabajaba en el Consejo, en el Ministerio de Educación, en el Consejo Superior. Es decir, no... te tratan de ser la pega periodística, digamos, no me cabe duda de qué información las élites de la concertación tenían. O se pusieron de acuerdo las élites. Mira, más que de las élites de la concertación, yo creo que te insisto, era información que se manejaba o en los ámbitos del Ministerio de Educación, de la gente vinculada al ámbito de lo educacional. Pero me parece a mí que no era una... no había siquiera la discusión política. Eso es lo que yo tengo la impresión por lo que he ido recogiendo. O sea, no era ni siquiera tema. No era tema. Eso es lo terrible también, lo terrible. Y si tú lo profundizamos más, uno podría decir irresponsabilidad también. Ahora, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar de los sectores de derecha? Porque, ¿dónde se ve eso? Si tú sigues lo que fue la discusión en el Parlamento, cuando se empiezan a dar cuenta algunos de que había además del tema del lucro, el tema de la calidad, y que en muchos casos la calidad era muy deficiente, entonces empiezan a preocuparse desde el Ministerio de Educación por el tema de generar una legislación que pudiera resguardar eso. Y ahí fue tanta la resistencia que las universidades privadas y, por ejemplo, gente como la de la Universidad Mayor, de la Universidad del Desarrollo, bueno, la gran mayoría de estas, las más poderosas entre ellas, que se oponían y tuvieron que inventar un sistema de que fuera voluntario primero, lo de la acreditación y partió con que entonces se acreditaran las universidades públicas y las tradicionales porque las otras no querían y se oponían en el Parlamento sus voceros o los parlamentarios amigos de los dueños de las universidades a que hubiera esa legislación. Entonces, todo esto ha sido un torneo, hubo algunos intentos pero intentos que no podían avanzar mucho y otra gente que simplemente miraba para el lado o no le interesaba o definitivamente como debe haber seguramente ahora en estos días en este momento presiones para que se sepa menos seguramente sobre esos diputados que han encabezado la comisión investigadora en que yo creo que ha sido notable el trabajo que han hecho debe haber muchas presiones es más, uno sabe que ha habido presiones desde dentro de la propia concertación y por cierto de los partidos de derecha que ni siquiera sus parlamentarios quisieron suscribir esto y hay versiones que indican de que no es tanto por los temas porque los temas surgieron en forma muy evidente sino que porque se daban nombres ¿no? ¿tú comprendes? que en una cosa así lo que corresponde es dar nombres ahora creo que los nombres que han estado hablando los medios cuando te hablan de siete universidades y son más y en el propio informe yo estuve leyendo anoche los considerando y en el propio informe figuran muchas más que las que se han nombrado o sea está la universidad autónoma que es la universidad de los Rivera de la familia de la familia del ministro de justicia y de él o sea él hasta el día que asumió el ministerio fue como el gran motor de esa universidad el que estaba a la cabeza de los negocios junto a su padre Teodoro Rivera Schmitt y él es Teodoro Rivera Neumann y están sus hermanas también en esta universidad la otra que no que no se ha nombrado es la San Sebastián la San Sebastián donde está ahora esa misma inmobiliaria que tú recuerdas que era la inmobiliaria Andrés Bello sufrió una suerte de metamorfosis y se transformó en la inmobiliaria AB casi lo mismo pero con las iniciales y ahí está gente como Luis Cordero Barrera que antes estuvo en la Andrés Bello gente como Andrés Navarro el dueño de Sonda que es amigo de Sebastián Piñera pero Luis Cordero el gran motor de esa en la San Sebastián actualmente él está es uno de los mandamases y es dueño de parte importante de la inmobiliaria y la San Sebastián es una de las que ha tenido una expansión tremenda en el último tiempo Luis Cordero es un hombre de la UDI muy importante que por muchos años representó la UDI en Televisión Nacional de Chile claro parece que estaba como alejado partidariamente no tan militante pero pero de la UDI o sea no en esa época digamos de la UDI así es así es y la y como te digo la si uno las va viendo a todas a ver vamos peguémosle un repaso la Universidad del Desarrollo que está en el ojo del huracán porque ha salido como a desmentir la situación ¿de quién es la Universidad del Desarrollo? la Universidad del Desarrollo pertenece a estas personas a Federico Valdés La Fontaine pertenecía hasta el 10 de marzo del 2010 a Cristian Larroulet y a y a Joaquín Lavín los dos ministros que fueron fundadores aparentemente por lo mismo que ha dicho él Lavín vendió su parte y Cristian Larroulet la habría metido en un fideicomiso entonces hay comisos que se han inventado ahora pero que bueno él sabe que tiene tiene que saber entonces que le quedó inversión interés en la universidad él había sido todo el tiempo el decano de la facultad de economía y además de socio pero además los otros personas es la familia de Ernesto Silva Fayui del ex rector el que murió el año pasado trágicamente y también que tiene otro tipo de fondos también de otros negocios espérate hay otro otro socio que es Enonvigi nada menos que Enonvigi el ex ministro de Hacienda de Pinochet que fue candidato a la presidencia de la república por el sector derecha y Pinochetismo versus Patricio Belbo en el año 90 y que después ha sido uno como el gurú económico de la UDI y de grandes sectores tanto de empresariado como del Pinochetismo y Vigi preside la 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 junta directiva de la Universidad del Desarrollo y tiene parte sociedades de él quien más el grupo económico Penta el grupo económico Penta de Choclo Delano de Carlos Alberto Delano y el otro de la VIN Carlos Eugenio de la VIN que tienen actividades inmobiliarias seguros bancos el grupo Penta el grupo económico por eso te digo esta mentira el grupo económico el grupo Penta el que construyó la la sede de la del desarrollo en San Carlos de Apoquiendo allá en la Universidad de la Cota Mil y la inmobiliaria de Inavillo es la que aparece de como una de las precursoras también es otra de las primeras inmobiliarias y la dueña de donde se construyó la que le arrendaba tenía todas las operaciones en Concepción de hecho una calle en Concepción hay navidad es justamente por eso seguramente se inspiraron en eso no es la única inmobiliaria siempre tienen más de una sociedad de las que ahora llaman sociedades espejo en general es forjada por las mismas personas después ah bueno tú me preguntabas justamente por la conformación de la Universidad del Desarrollo la Universidad del Desarrollo según un estudio que acaban de hacer un grupo de estudiantes y sociólogos y agresados que es lo que están trabajando en el centro de estudios de la FEC que está muy bien hecho muy sólido la Universidad del Desarrollo aparece con una recaudación en 2011 de 100 millones de dólares por aranceles para que tú tengas una idea de la magnitud en ese mismo tramo está un poco más arriba la Santo Tomás con 120 millones de dólares las Américas con 131 la San Sebastián con 150 millones y Andrés Bello con 247 millones porque como tiene más alumnos también pero dentro del rango cercano a los 100 millones de dólares aparece Universidad Mayor la Universidad Autónoma con 90 esta Universidad de Viña del Mar que también pertenece al Grupo Lauret junto a la Andrés Bello y a las Américas y a la Escuela Moderna de Música que se compraron hace relativamente sería bueno hablar de eso porque la Universidad de Andrés Bello la Universidad de las Américas la Universidad de Viña del Mar pertenecen al mismo grupo que es un grupo económico digamos que es un grupo un fondo de inversión esta Universidad la Andrés Bello era más o menos de los mismos socios de la que vivía San Sebastián ¿no? fue fue y después pasó a manos de y después pasó a manos de este fondo de este fondo era mira la Andrés Bello original ¿es verdad que se vendieron como financiera por cartera de cliente? por cartera de cliente es que mira una de las cosas antes de la Andrés Bello las Américas cuando la primera operación que yo recuerdo de este tipo ha sido a comienzos del siglo XXI digamos fue cuando las Américas la compra este grupo que era Silver International y por primera vez uno escuchó esta cosa que es una expresión tan brutal como cartera de alumnos justamente como tú dices o sea como cartera de acciones porque una financiera se vendía claro entonces esa fue la primera vez que yo recuerdo haber escuchado hablar de esto las carteras y luego el grupo que antes era Silvan después se llamó Lauret no me preguntes por qué si es un tema de marketing no sé pero el asunto es que compran la Andrés Bello y la Andrés Bello en la Andrés Bello había estado tuvo algunas mutaciones pero a quienes le compraron en ese momento le compraron a este grupo o a este subgrupo que se fue a la San Sebastián y a Álvaro Sallé y Jorge Salume Álvaro Sallé el dueño de Copesa de la Tercera él estuvo mucho tiempo en la Andrés Bello lo mismo que Jorge Salume Saror que fue director de presupuesto en tiempos de Pinochet cuando Vigy justamente era ministro de Hacienda y Salume actualmente aparece que se la habían comprado a Salé que fue de los primeros exactamente 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 y Salume aparece actualmente en el directorio en la Junta Directiva de las Américas ahora esa Junta Directiva de las Américas es muy curiosa porque la preside Germán Chadwick no sí nuestro querido Germán Chadwick el mismo el mismo Consejo Nacional de Televisión de las concesionarias de las concesionarias que ya las dejó el mismo Germán Chadwick primo hermano de Sebastián Piñera hermano del ministro vocero sí él es presidente de la América de la Junta Directiva ¿cómo lo hace para partir sin todas las pegas que invitarlo no? es curioso bueno y tú sigues y en el caso ¿quién más está en el directorio de la América? en el directorio de la América sí es bien curioso Celume Celume y asesor de Joaquín Lavín Fernanda Muri me parece y hay algún otro por ahí oye como que buena esa junta ¿te das cuenta? se juntan realmente no se tienen que juntar alguna vez se juntarán y por algo les pagarán y todo eso después hay otras curiosidades de las Américas la prorectora es la Paulina Ditbun la Paulina Ditbun es la hermana del subsecretario de Hacienda de Julio Ditbun que también fue decano de Andrés Bello y fue uno de los socios de Andrés Bello de ingeniería comercial de economía de Fernández era claro Ignacio Fernández se llamaba Ignacio Fernández sí también bueno el asunto es que la Paulina Ditbun a su vez tenía bastante problemas conflictos de interés porque ella estuvo en la comisión de acreditación o en la comisión superior de educación en la decreditación y la iban a nombrar rectora de las Américas y en esto me acuerdo que salió hace un minuto esto fue hace algún tiempo atrás un artículo en La Nación y que se paró el nombramiento porque denunciaba esta situación como esta persona que trabaja acá iba de rectora acreditaban primero porque ese otro negocio es para hablar mucho más largo y un poco complejo mañana pues mañana se viene a hablar de la acreditación la acreditación es otro rollo bueno hemos tenido el caso ahora también de Eugenio Día con el tema de la Universidad del Mar que es muy patético porque el que acreditaba ayer a la vez el presidente de la comisión de acreditación y recibía plata por ello ya antes había estado en la acreditación de la UNIAC y asesorando al Andrés Bello y asesorando a la Bernardo Higgin la Bernardo Higgin una universidad pequeñísima de los militares y son casi todos generales en retiro los que están integrando sus juntas directivas y sus consejos en otra de las que se han metido el grupo económico ¿de quién quedó el rector de la América? José Pedro Undurraga José Pedro Undurraga que es una persona que se vincula a otro grupo también al que también está con el que también está relacionado Paulina Ditvon que es lo que la Universidad Tecnológica o grupo INACAP que es otra cosa bastante especial de este entre comillas mercado porque el INACAP fue lo que le regalaron en un tiempo el último año Pinochet le regalaron a la Confederación de la Producción y el Comercio todo lo que eran las sedes de INACAP del Instituto Nacional de Capacitación que había sido creado en los años 60 en el gobierno de Fremontalba y literalmente lo regalaron el militar que estaba a cargo de la Corfo se los pasó y ahí se estableció un grupo de poder en torno al empresariado el gran empresariado a las organizaciones y Juan Antonio Guzmán y la Paulina Ditvon fueron figuras claves y uno de sus hombres en materia académica de sus delfines es este un rara que pasó para allá y justamente ahora después de la muerte de Miguel Ángel Poduge que había sido presidente de la Junta Directiva de la Andrés Bello está de presidente de la Junta Directiva de la Andrés Bello José Antonio Guzmán y José Antonio Guzmán tiene su otra historia pero José Antonio Guzmán también tiene una vida en la Andrés Bello José Antonio Guzmán vida en la Andrés Bello y vida en la historia Juan Antonio Guzmán perdón José Antonio el otro José Antonio el que fue de la Cámara de la Construcción Juan Antonio Guzmán Molinari vida en la Andrés Bello pero antes de la vida en la Andrés Bello en la prehistoria es decir en la dictadura en este caso él fue el ministro de Educación de Pinochet cuando fue todo el conflicto de Federici o sea cuando yo te estoy hablando de que hay diseños aquí que datan de los 80 es que los mismos personajes de antes ahora y durante estos años también han profitado y han obtenido estas yo creo que muchas ganancias ¿de quién es Lauret? de estos fondos de inversión y ahora ¿qué hay detrás del fondo de inversión? te lo doy a ti de tarea investigativa porque ya hay que hay que trasladarse a otros países para ver qué pasa pero dicen un fondo de inversión estadounidense ¿y cómo nombran a sus directores acá? ¿quién los nombra? no lo sé ¿cómo llega Ginaldo de Regas? ¿cómo llega alguien? un ente que debe ser el representante del fondo de inversión les debe ofrecer yo creo que tú los podrías convidar aquí y preguntarles porque en verdad han estado casi todos vamos a entrevistar a Germán eso ¿cómo? ¿y quiénes son los del directorio del Andrés Bello? Guzmán del Andrés Bello te encuentran con otra sorpresa Guzmán lo que recuerdo en este minuto que lo preside y entre otros está Oscar Guillermo Garretón por ejemplo Oscar Guillermo Garretón en el Andrés Bello que otro recuerdo no me de memoria no tanto Guzmán con Garretón son amigos hace 40 años ah imagínate hubiese sido pensado que hubiese sentado justo en un directorio pero la gente cambia el mundo cambia y Chile cambió también a ver espérate que si es que no está Melnick no Melnick está en La Mayor no Sergio Melnick en La Mayor en La Mayor creo sí claro y en La Mayor hay otras curiosidades porque en La Mayor se siguieron es muy especial La Mayor muy especial muy especial y ahí ¿cómo la central ha logrado un poquito mantener es que la central es un caso aparte la central es un caso aparte pero era medio deseo ¿no? no pues trataron de meterse de meterse este señor Vicente Carús ya y el deseo aparentemente con la sociedad Norte Sur después de vender la de Viña del Mar pero le fue mal porque el movimiento estudiantil los alumnos el movimiento estudiantil el año pasado les hizo el paralé y después entraron a apoyar los académicos y la situación quedó hasta ahí por eso es lo que me contaba alguien que lo que aparece fuertemente criticado en la comisión en el informe de la comisión de la cámara se refiere justamente a ese proceso cuando era presidente de la junta directiva Libasic y aparentemente las cosas no están han tratado de de volver a un cauce no lucrativo pero pero están complicados aparentemente y de hecho hay ha habido en estos días movimiento en los propios estudiantes ha habido huelgas en la facultad de derecho yo creo que es un tema que vale la pena conversar con los actores también ahí hay una niña Daniela López la dirigente que creó Federación de Estudiantes porque no o por lo menos no movilizó pero hay otros familiares hablemos también de la Universidad Finisterra de quien es la Finisterra como funciona la Finisterra fundamentalmente la Finisterra es de los legionarios de Cristo de los mismos legionarios de Cristo de Marcial Maciel de los legionarios de Cristo en Chile que la adquirieron hace algunos años después que había sido creada y fundada por por grupos de economistas sobre todo y de Chicago Boy te acuerdas que estuvo allí Pablo Aragona que el propio Bruno Filippi me parece que estuvo en la Finisterra hasta Agustinero estuvo en algún minuto pero hoy día es controlada por los legionarios de Cristo que son los que los que compraron en el fondo se quedaron con la universidad y tienen algunos empresarios en su directorio que probablemente pertenecen al movimiento y la Finisterra también Tania yo aquí hablo a veces en ese libro hablo de las universidades las que no lucran pero que tienen fin ideológico afán de influir en la sociedad y yo creo que hay algunas como en el caso de la Finisterra que tiene este afán de influir tiene este sentido religioso que se nota más en algunas carreras que en otras en algunas pueden notarse pero que a la vez también lucran o obtienen dinero aparentemente también estaría bajo la mira aunque no en el primer paquete que fue presentado a la fiscalía por la comisión investigadora ¿quién dirige la Finisterra? ¿quién está? pero el rector actual es uno de los cubillos es un el rector actual y en la y en el directorio tú te encuentras con que hay como tres curas de los legionarios y algunos está Guillermo Luxich me parece hay algunos otros integrantes del empresariado ¿y el grupo Hurtado? el grupo Hurtado muy interesante lo que ha dicho el grupo Hurtado el grupo Hurtado se quedó con el control de la Universidad Santo Tomás y de la Corporación Santo Tomás y ocurre que Juan Hurtado Vicuña este Juan Hurtado Vicuña muy amigo también de Vigi que es ingeniero que siempre ha tenido un bajo perfil pero ya actualmente es tanto en los negocios que está que por lo menos en las páginas económicas suele aparecer y él es el presidente de Entel bueno son dueños de Entel junto a Eduardo Fernández León que es el principal mecenas de la Universidad de Los Andes de la Universidad de López bueno y Juan Hurtado preside la universidad de la que tomó el control en 2009 o sea podríamos decir que los mismos dueños de Entel son los dueños de la Santo Tomás o sea accionista importante el grupo el grupo que predomina Entel el grupo que predomina la Santo Tomás porque también está el fondo del Insor Capital pero el fondo del Insor Capital digamos minoritario respecto a Juan Gustavo no pero el grupo controlador de Entel es Hurtado Gustavo y a la vez el grupo controlador de la Santo Tomás claro claro o sea Entel es controlador Hurtado con Fernández León perfecto hay algunos otros más también pero básicamente esos dos y también entonces el grupo controlador de la Santo Tomás y la Santo Tomás es una enormidad tiene una enormidad de alumnos también repartidos en universidad institutos profesionales y centros de formación técnica y no olvidemos que en el caso de los institutos profesionales y de los CFT los centros de formación técnica sí pueden lucrar recordemos que Santo Tomás era de Rocha era de Rocha Santo Tomás era de Gerardo Rocha y después de la muerte de Rocha vinieron todas estas negociaciones muy problemáticas con la familia la familia quería que que fuera dicen alguien incluso en términos religiosos que fuera católico y finalmente se generó esta negociación con el grupo Hurtado que es Juan Hurtado Vicuña y sus hermanos porque son todos los accionistas del mismo grupo la familia y en eso estampo y en eso pescó esta tormenta diría yo hay una cuestión también Julio César interesante que es la siguiente que uno se da cuenta de que estos que aparecen que aparecen en el informe de la comisión de la cámara que aparecen como los que reciben más por aranceles en el que estoy explicando este informe bastante inédito del centro de estudios de la fecha y que son a la vez la mayoría de ellos los que concentran el crédito con aval del estado hemos estado en todos estos meses escuchando de que el gobierno dice que le baja el interés al crédito con aval del estado porque con esto se favorecía a los niños a los jóvenes a los estudiantes a su familia pero le asegura a las universidades a las universidades con esto se ven beneficiadas también porque ya se habían visto beneficiadas le asegura el interés que tenían antes lo que pasa es que lo que hace el gobierno es que le baja el interés a los estudiantes pero a las universidades le asegura el interés o sea es que la universidad no va por el lado el interés sino que la universidad recibe aranceles no más claro ¿entiendes? no, pero de los créditos ya otorgados es que la universidad quien tiene que pagar después es el estado entonces la universidad cuando el estudiante recibe el crédito a la banca me refiero a la banca claro, no a la banca a la banca le asegura no a la universidad no, no, no si las universidades ya ganaron las universidades ya ganaron porque así les permitieron aumentar matrículas fíjate tú con el con la posibilidad de tener a estos jóvenes financiados por eso les importaba tanto la acreditación también en el caso de la universidad del mar y toda esa negociación escandalosa que se hizo para la para la acreditación es porque hablemos un poquito de la universidad del mar vamos a irnos directamente al corte síganme lo bueno vamos a hablar de todo el proceso de acreditación de la universidad del mar lo vamos a enganchar con la salida del rector con las platas que se van también a fondo espejo digamos y también con la mala calidad de la universidad del mar recordemos que ellos en educación tienen su fuerte en pedagogía y casi el 80% de su estudiante reprobó las pruebas precisamente que tenían que dieron este año vamos a un corte y volvemos bueno la universidad del mar hablemos desde que antes que la comprara lauret de quien era la universidad del mar eso no pues la del mar no es de lauret la del mar la de viña del mar perdón ah la de viña del mar la de viña del mar antes que la comprara lauret era de Vicente Carús y de otros socios que era gente de viña que habían sido los primeros dueños y se quedaron sin universidad ellos porque ellos vinieron por la central entonces ellos que era a través de la sociedad norte-sur era dueño principal Vicente Carús vendieron y la norte-sur quería entrar tenía todo listo para entrar a la central cuando se inició todo ese proceso el movimiento universitario que en realidad fue muy importante el rol de los estudiantes de la central si uno lo mira en perspectiva en todo lo que significó el movimiento universitario posterior es bien interesante lo que ocurrió allí bueno despejando la de viña del mar vamos a hablar del mar que es la protagonista del escándalo siempre se confunde la gente la universidad del mar era propiedad y sigue siendo lo que hay de ella de unas personas que no son muy conocidas en el mundo ni de los negocios ni de la política vinculados a marinos mercantes y estaban muy mal por su baja calidad tiene muchos estudiantes del orden de los 20.000 estudiantes sucursales porque en realidad son sucursales a lo largo de todo el país son establecimientos que se llaman universidad pero que por lo menos no desempeñan las funciones tradicionales de una universidad en este libro yo ahí cuento la historia de un personaje un señor que compró la ilusión de ser agrónomo de ser profesional que era un técnico y es un relato realmente impresionante de cómo de cómo juegan con las ilusiones de la gente bien ocurrió que no se acreditaba tuvo dos tres veces que ni siquiera la acreditación más allá de todas las críticas que uno pueda tener con el sistema de acreditación sin embargo ni siquiera ese requisito mínimo lo lograba pasar no tenía acreditación institucional por lo tanto tampoco podía tener acceso a ningún tipo de crédito estatal este crédito de la Valde del Estado no le llegaba si no tenían acreditación y ocurre que el año 2010 a finales del 2010 finalmente la Valde del Mar milagrosamente se acredita por dos años lo que es bastante absurdo porque estas acreditaciones por tan breve periodo no le pueden garantizar al estudiante que durante el periodo en que va a estar en clase siguiendo su curso va a tener esa garantía mínima de calidad de la universidad y resulta que sin embargo en ese lapso y ahí uno se percata después cuál era la razón que se había gestado una operación de de venta de la universidad entre paréntesis la universidad no se podrían vender pero se venden o sea parte de las pequeñuelas que hacen logran hacer esa figura y ¿a quién? y aquí hay algo interesante que se ha dicho poco ¿quiénes fueron los interesados por estos numerosos estudiantes? esta buena cartera digamos esta buena cartera que pertenecía y pertenece básicamente a sectores de yo diría de niveles medio hacia abajo muchos de ellos de primera generación en la universidad que corrieron fueron tras la ilusión de obtener el primer hijo de la familia en una universidad para ser profesor por lo general en este tipo de universidad por ejemplo y otras carreras que tienen el asunto es que los que iban a ser los compradores eran las mismas personas de de sauna cross que fueron los que diseñaron el modelo de negocios de la polar entonces estos personajes iban por el mismo nicho iban por el mismo nicho mientras compraban supermercados también a lo largo del país ¿qué supermercado se llama la cadena de los de ese supermercados del sur me parece bueno y tenían todo listo pero todo listo o sea y se anunció lo único como no pueden comprarse ni venderse en las universidades entonces tienen que hacer una figura ¿quiénes son ellos? Humberto Morita se llama uno y el otro no me acuerdo el nombre en este minuto o no sé pero son dos personajes que son los que los que hicieron el el modelo de negocios de la polar y que uno es argentino y el otro es chileno y la salta ante ante la inminencia la inminencia de este cambio nuevamente son los estudiantes los que se ponen en alerta y empezaron a tomarse algunos de los establecimientos algunas de las sedes y seguramente porque yo no los he entrevistado pero seguramente fue al calor del movimiento estudiantil de las marchas de todo lo que estaba pasando que se echaron para atrás y finalmente dejaron en nada la negociación y ahí conchotan al rector y ahí tiempo después claro tiempo después porque este rector no pero en ese proceso como no venden conchotan a pero tuvieron que pasar los meses tuvieron que pasar los meses claro avanzado el año ya no había ninguna posibilidad de la venta se había acabado el negocio estaban con muchos problemas si tenían la acreditación pero el objetivo era otro el objetivo era vender y no lograron vender o sea ellos si uno lo ve en frío logran la acreditación para vender para vender claro y quien le da la acreditación la comisión nacional de acreditación y en esa comisión nacional de acreditación en diciembre todavía era porque después actualmente ya cambió pero en ese momento era con carácter de subrogante Eugenio Díaz Corbalán y quien después aparece firmando estos contratos estos convenios que tiene del orden de los 60 millones de pesos por esta por estas asesorías y cuestiones así antes ya había hecho lo mismo Díaz Corbalán con la UNIAC y eso alcancé a colocarlo en este libro una figura muy similar la acreditación de la UNIAC en circunstancia que Díaz Corbalán era el director de la escuela de derecho de la UNIAC en ese minuto ¿te das cuenta? ¿qué vínculo había entre la UNIAC y el PPD? porque ahí también hay otro hay un escándalo pero espantoso gigantesco de las becas vales de las becas vales de la UNIAC de la UNIAC de la UNIAC está este escándalo de las becas vales PPD está también la universidad Miguel de Cervantes con todos los dineros que se sacan para preparar a jóvenes a los actuarios etcétera mira yo creo que hablando de escándalo vinculado con el martínez esto de la feca fales no te lo dejo pasar porque me parece de las cosas más escandalosas de las cosas más escandalosas que uno ha podido ver porque ahí traficaron hasta con con derecho humano y el concepto de reparación realmente horrible y creo que mucho del crecimiento de la UNIAC fue gracias si se pudiera decir gracias a eso fue mediante esas artimañas que lograron engañar a la gente y recibir recibir fondos del Estado por esto claro porque además había una sobre tarifa vamos a llamar tarifa ni siquiera arancel había una sobre porque lo que uno finalmente yo leí la investigación periodística que hubo que hay muy buena sobre el tema la sobre tarifa del UNIAC era precisamente por estas becas vales para que el Estado se pusiera es decir iba una persona y decía ¿cuánto vale periodismo en el UNIAC? y era la carrera el periodismo más caro de Chile más caro que la Universidad de Chile más caro que todo ¿por qué lo hacían? porque le cobraban a los que estaban becas vales al Estado en el fondo esa tarifa entonces por lo general cuando iban los alumnos le daban becas por sentarse uno se sentaba y le decía ya tenía el 20% de la beca para que para quedar a precio y mercado digamos una cuestión horrorosa además en general la UNIAC en otras cosas también o sea recibe y ha recibido mucho mucha plata pero eso a mí me parece que no resiste análisis yo entrevisté a Farcas en su minuto y quedé impresionada con cómo trataba de justificar lo injustificable ahí está relatado en ese libro esos episodios y fíjate tú que lo curioso es que eso quedó como callado y no se dijo nada hasta que recién con un reportaje que hizo Televisión Nacional creo a comienzo de 2010 recién como que se destapó ahí yo lo había puesto pero ya la UNIAC estaba en día no todavía no todavía estaba en trance estaba en trance este rector que apareció como haciéndose el loco también por lo menos vio lo que estaba comprando y tendría que haber visto la historia como te digo bastante siniestra del último tiempo de la UNIAC y que por todas estas triquiñuelas es que había logrado un crecimiento importante ahora de los otros que tú señalas la Miguel de Cervantes que estuvo en la polémica hace un año sí estuvo en la polémica que yo no la he reporteado pero lo que te puedo decir es que es una universidad no sé si se puede llamar universidad nuevamente lo digo pero en materia de recursos de lo que le entra es poquísimo o sea estamos hablando totalmente de otra nivel es que no le entra por el arancel porque tiene un poco de alumnos le entra por el ministerio ya le entró en el pasado le entró digamos claro porque en este ministerio no tendría le entró en el pasado al ministerio el dinero que iba para precisamente preparar a estas personas que iban a entrar al sistema judicial digamos o sea ahí se especulaba que poco más la universidad Cervantes era una fachada precisamente para eso yo no lo conseguí porque me quedó eso desde 2007 y después de ahora me he puesto al día un poco desde el año pasado ¿y qué pasa la universidad es más hippie la bolivariana la humanismo cristiano yo creo que son también muy chicas también muy chicas de la bolivariana también conozco poco entre todas estas 35 uno tiene que ponerle la mirada a cada una no es fácil pero yo te diría como cosa general la impresión que yo tengo es que estos proyectos de estos sectores más o alternativos en algunos casos medio concertacionistas medio izquierdistas no ha sido ninguno un proyecto de largo aliento importante tal vez distinto podría ser el caso de dos universidades pero la Arce es grande no es chica no 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 bueno es chica si la compara con la Santo Tomás con la Andrés Bello con estos pero tiene un foco ahí pero nunca ha tenido una estabilidad en el tiempo no son universidades a lo mejor en un momento en un momento en que piensa tú que Arce nació del Instituto Arco si claro de la dictadura también entonces también creyeron en que era necesario a lo mejor de alguna manera se metieron al sistema desde la otra punta pero pero nunca les ha ido demasiado bien en términos o sea no podemos te diría yo empalmar ni comparar en términos lucrativos desde luego que no y tampoco han estado en esta como en esta avanzada por obtener recursos del Estado que yo creo que aquí hay un tema y al otro lado y al otro lado Gabriela Mistral con los Andes por ejemplo los Andes da medicina sí también medicina sí perdón los Andes es la universidad de todo esta constelación que daría la impresión de que tiene un proyecto académico sólido y que no lucra pero es de los Budei y que te dicen incluso profesores yo he conversado por supuesto que no te puedo citar la fuente en este caso pero que consideran de que es un colegio o sea hay una estructura más una estructura mucho más similar a la que puede haber en los colegios tanto en el trato hacia los estudiantes como en los propios académicos en el sentido de que conceptos como la participación como una cuestión no es tan así porque responde mucho a la forma de trabajar y de hacer su comilla es trabajo bien hecho del Opus Dei pero si tiene su proyecto y tiene facultad de medicina que se ha ido asentando sin embargo si tú revisas las estadísticas efectivas de investigación y revisas lo que pasa con la acreditación en términos de investigación nos encontramos con que ninguna universidad privada pero ninguna ni los Andes ni la Diego Portales ni salvo la Andrés Bello que fue ahí se dio una circunstancia en que generaron toda una una instancia de investigación a partir de aplicar la grúa hacia la facultad de ciencias de la Universidad de Chile en el caso de la biotecnología pero las privadas no investigan eso es un hecho que se ha podido comprobar mínimo lo que investigan entonces quieren tener recursos del Estado para dicen ellos porque todas son iguales pero no son iguales uno ve a la Universidad Diego Portales que está en un camino bastante mucho más universitario que otra digamos uno por mi trabajo ve publicaciones ve editorial ve trabajo en tema de derecho humano pero también ve trabajo en el humor hace poco tienen un centro de humor donde trabaja Egomusio o sea uno ve que ahí hay un no sé no sé fue una universidad que quizá entró en su proceso más difícil cuando era rector cuadra digamos claro ahí hubo temas de lucro también ahí por eso ahí fue el punto de ahí hubo en el pasado es curioso de la Portales y en el tiempo de cuadra yo me acuerdo que había una discusión muy fuerte en temas de unas inmobiliarias y unos proyectos se cuestionaban también los sueldos de rector y de algunos profesores pero tú tienes razón en lo que uno ve en que por lo menos en el campo de las humanidades ¿no es cierto? en el en campo no en la no en la ciencia en el en el en el pero sí en campos más humanísticos que que se nota una presencia de la Diego Portales y tienen hacen un esfuerzo muy grande a lo mejor es una estrategia también en el tema editorial sí ya te lo creo y de hecho en la en el informe este de la comisión de la cámara como que rescata valora positivamente ciertos aspectos de la Diego Portales y del Alberto Hustado son las que quedan como eh las deja aparte ¿es importante irle después la llegada de Carlos Peña a la rectoría? yo creo que sí yo creo que que puede haber dado una señal así distinta además como un hombre hecho a sí mismo como un tipo que trabajó mucho en la escuela de derechos claro y además que justamente la facultad de derechos de ellos en un momento dado fue como bastante importante prestigioso prestigioso sí pasa también bueno el Alberto Hustado yo creo que brilla precisamente le saca lustre a no lucrar y en eso son muy transparentes y en eso tratan de ellos reinvertir todo y hacen un trabajo muy de los cura antiguo en la educación digamos y los jesuitas que tienen universidades y tienen experiencia en tener universidad en el mundo y tú sabes también de que la biblioteca más importante que hay en este país de las universidades es la que tienen porque es lo que tienen los jesuitas desde su llegada a Chile de lo que lo querieron rescatar cuando no pudieron estar pero una biblioteca muy importante ahora bien tanto en un caso de los que mencionamos como en el otro si tú ves no son universidades complejas y completas en el sentido de lo que puede ser la Chile la Católica la de Concepción pero el rector de la Universidad Alberto Hustado María Olivia ayúdeme con que ya Fernando Monte el cura Monte él es bastante fuerte y directo cuando dice que su universidad es bastante mejor una universidad que muchas de las tradicionales y él lo ha puesto así o sea él ha llevado la discusión a ese límite oye ¿por qué defienden tantas las tradiciones hay tradicionales que no dan el ancho? claro lo que pasa es que aquí hay todo un juego a veces y yo creo que yo con Fernando Monte lo aprecio mucho pero en eso no comparto la gran crítica que le ha hecho al consejo de rector pero Monte dice ¿qué hace la universidad de los lagos con una sede en Santiago? claro el problema si está creada está pensada está hecha para que esté allá lo que habría que preguntarse es por qué el Estado el mismo Estado que no reguló a las privadas el mismo Estado que no fiscalizó el mismo Estado que dejó lucrar ese mismo es el Estado que también abandonó a las universidades estatales a las universidades públicas después de que a la Universidad de Chile le cortaron la sede y que tuvieron que nacer a la Chile ya lo que era la Universidad Técnica y nacieron estas otras y que en buena hora nacieron porque para las regiones del país son muy importantes son muy importantes entonces pero no les aportan recursos hay que estar adentro de una universidad estatal han tenido que hacer sucursales para poder financiar y hay que hacer sucursales ese es el problema cuestión que uno puede no estar de acuerdo ¿me entiendes? pero no tirárselas por la cabeza después de que el Estado no las apoya deme solo un señor y tenemos que cerrar el programa te voy a dejar invitada para otro día nos queda mucho muchas gracias se da también en la conversación muy dinámica para hablar de todo ¿te parece? bueno pues muchas gracias en realidad estos temas uno podría estar hablando horas porque son importantes y son importantes para el país muchas gracias te respetamos y te queremos mucho vamos a ir